CRUSH AHHHHHHHHHH Vamos jugar LOL Yo voy a matar medio ahora en 5 segundos Hay que usar mejor que proler de carril Matei tigre en medio Vale, vale la bolida Dale, dale mira Me costó Lo mato mejor Chaaaaa, casa en 2-0 Voy enojado, en rabiao No, pincharon, pincharon, pincharon a otro nivel Pincharon a otro nivel, pincharon a otro nivel Dale Ah, Rack' te di verdad Ah, pero es que es muy bueno, muy bueno Nada que hacer man, muy bueno Voy bajando, bajando equipo Flaco, flaco, osea chaipa Osea mi, osea mi Osea mi, yo estoy muy nazi Ah, este es gg Lo ganan, lo ganan Lo ganan free Nooo, te pasa Uuuuuu Se pica pen Ah, yo me voy Nooo No, la que juega ultra fucking Ultra virgin Kill, kill Ayuda, ayuda, equipo Vengan po, mierdas Pero por que chucha no se mueven Se quedaron farmeando basuras Saguemos la torre, saaguemos la torre No, 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 no Son como el pico nunca, voy a ayudar al Gran top lane del chelado que va a 0, 0, 0 En 21 kills el hijo de mi Mira, mira lo que juega cheladio Gameplay inexistente, me están siguiendo todos Me escapo Ah, pinche 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 pin, no Me vomite hard Se pica, se pica acá, Martín, R, maté a los dos Ah, no tenis Acá, 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 acá Bien, bien, bien Muerte con chuto madre Me cagando Nuestra misión es que este culiado saque 0 kills Que nos saque kill cheladio Que nos saque kill cheladio No Estamos bien, estamos bien Let's go, let's go Ay no me puedo sacar esta joroda Que nos saque kill cheladio, que nos saque ni una No No cheladio Cheladio con la huge plays Cheladio big plays Cheladio big plays Cheladio big plays Cheladio big plays No cheladio big plays Eh no cheladio big plays Cheladio big plays Cheladio big plays Que son incargable eh El boy me t ano suelo para delante de Rocky Estoy un pedacito Cheladio voy yendo, voy yendo cheladio VULTEA!!! Eso 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 Oh my fucking god Oh my fucking Se caen aquí No, pero me hicieron Acá, 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 corran para arriba, para arriba Me hicieron el amor hermano Acá, 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 acá Siguamos, sigamos Go, 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 go Go, 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 go Sí, para, sí, para Matei, matei ¿A dónde está, dónde está, dónde está? Buen hijo de equipo, sí señor Me va a matar la puta Soy buenísimo No, era buenísimo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Perdemos, perdemos Chelao, Chelao, están tomando el juego Si perdemos todo, de culpa Tranquilo, tranquilo, el mejor está vivo Estamos bien, estamos bien ¡Te pegas, te pegas! ¡Te pegas, Chelao! ¡Es la final contra! ¡Jadao! 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 ¡Ojo! ¡Puede ser lo que estamos viendo! Qe hace, güey ¡¡Ojo! ¡Jadao! ¡Ajadao! ¡Me vieron chicos! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡ driver! Ojo, pero bueno ¡Me escapé, me escapé y maté uno! ¡Eh, se va a deleitear! ¡Se va a deleitear! ¡Aaayyyy! ¡Chicos! ¡Déjale hueon! ¡No tengo mal! Me vivo galita weon ¡Me perdimos! ¡Chilo! ¿Me perdimos de verdad? Ah, no, no puede ser Voy a pegar al Nexus, Nexus, Nexus Perdió, perdió Nexus, perdió, full Nexus, Nexus 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 One la ganaba ahí DJ Cam, vamos, next, NT Salve Matista Soy un puto, nero Eh, 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 eh No, no, corre, corre, corre No puedo, hermano No, GG, hermano, no Ultra Virgen y la visión Ultra Virgen y la visión Dale, Ultra Virgen No, 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 no ¡Pela esto! Chaifa, hijo de mil puto Hermano, la ganaba ahí, la ganaba ahí Hermano, se pica Nexus, Nexus, Nexus We got it, we got it Nexus, no, mi pano, yo Oh, my fucking God No, GG No Donkey Kong reculeado, bolor No, espera ni ir a buscar mi sandwich Vamos, bot, vamos, ya suba, listo Oye, primo, lol, weón Apriétale, tirar partida, po, weón Oye, ¿qué le tengo que picar a Vicente? Voy a picar a Yasuo, no, no tengo ahí Oye, juego como una mierda con Yasuo Ojalá llegue luego este, weón No, cago el cheladio, weón Ságanla, eh, me ságanla el cheladio No, tú eres el amor, no, weón No, pero traté de saltarme, me llegó un stun, weón Tengo que baquear cheladio, creo que me van a matar, weón Oh, oh Oh Estoy rejuleado Estoy en las mega malas, weón ¡Echelado! ¡Oye! ¡VENDO! Estoy solo hace 5 minutos, estoy pasándola como el pico, weón ¡Se piensa que es weón! Estoy más destineado que la puta madre, weón ¡Ah, la chancha rejuleada, weón! ¡Gigi! ¿Qué hice? No sé qué hice Ejecución más encima, conche de tu madre No, es que no pego nada Literal, lo playeó y me maté ¡Que mi support es un inútil! ¡Va la Ashe! ¡No, por favor, por favor! ¡Hermano, me pateó en el aire! ¡Oh, qué bueno, Racky! ¡Ven, vos! ¡Eres support, mierda! ¡No pasa nada! ¡Conche de tu madre! ¡Vamos a hablar con él y hacer alguna mierda! ¡Mira, mira! ¡Ahí está Julietito! ¡Ay, increíble! ¡Dale, Zac! ¡Dale, Efron! ¡No! ¡Mira mi Zac! ¡Es que es un boss! ¡¿Qué hago el B? ¡Si se me pegan en el aire, weón! ¡Esto es un montaje de plays malo, weón! ¡Nunca hay algo tan malo como esto! ¡Batemos al Pepe! ¡Se me va aquí! ¡Ah, lo de Celad! ¡No campearon! ¡Pff! ¿Pero qué le dieron al Pepe? ¡El compuesto B, weón! ¡Que se te ha alimentado! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Oh, soy peyoso! ¡No, no, no, no! ¡Si lo van a asundido! ¡Si lo van a asundido! ¡Oh, Mr. Pepe! ¡Dale, Martín! ¡Y lo bokeáis hard! ¡Te lo ruego, te lo ruego, hermano! ¡Te lo ruego! ¡Uh! ¡Es increíble! ¡XD! ¡Eh! ¡El Lee Sin! ¡Eso se está guardando! ¡Se está guardando! ¡Oh, weón! ¡Levátenlo, levátenlo! ¡Oh! ¡Beri, beri, 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 para atrás! ¡Ey! ¡Lo único que dieron cara en ese game! ¡Ya sabemos quién es eso! ¡No, me pasé! ¡Me, me pasé de asco! ¡Termina! ¡No! ¡Me pasé de asco con ese torneo! ¡Así como se gana! ¡1 a 11! ¡Ey! ¡Yo acá me la juego! ¡Me muero o matamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No se lo ve la mierda! ¡Se pica! ¡Me avisan! ¡Tankage! ¡No fue el 2! ¿A qué te quedó el 3? ¡Se acabó este juego! ¡Nada! ¡Estamos en el siguiente! ¡Sale nomás! ¡Sale nomás! ¡Sale nomás! ¡No me yo mato! ¡Buena! ¡Estamos en el siguiente! ¡Nada! ¡Me la juego nomás! ¡Estoy bien! ¡Estoy poderoso! ¡Lleva Luxy! ¡Es una masacre! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Ya! ¡Sigo! ¡Ranky! ¡Ya estoy jugando a Kali! ¡Tankage! ¡Sale un puto nazi! ¿Para que te tiró al liderando? ¡Dale! ¿Puedo despejarlo de hecho? ¡Ya se me la traje! ¡Tankage! ¡Oh, shit! ¡Tame al lado de Tankage! ¡Ya esta güey ha tirado todo! ¡Corre estreita más que le... ¡Uuuh! ¡Cómeme! 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 ¡Tankage! ¡Está pegando fuerte, sí! ¡Mira lo que le pego yo al puto de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Grande! ¡No! ¡Sorpresa! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Spepe! ¡Te pego al lado. ¡Y bien! Y por supuesto la blanquero que erablade con la blanquera. El perro. ¡Ojo, jo, jo! ¡No! ¡Hackgwack! ¡¿No?! ¡No! 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 ¡Me cancelo la guerra, hijo de puta! ¡Lazzo! ¡Vamos a pelear el noche! ¡Dánenla, por favor! ¡Con Cheladio! ¡Basura inútil! ¡Ah, y ahora se va a meter el equipo! ¿Qué has? ¡Oh! Ya no se den vueltas. ¡Ah, increíble! ¿A qué no la matas? Puta, la hueá me desafió, hueón. No podían aceptarlo. ¡Cheladio, pega al Nexo, pega al Nexo! ¡Nexo, Nexo, Nexo! ¡Nexo, Nexo! ¡Nexo, Nexo! ¡Está bien puto, Nexo! ¡Facilito!